¡Deportivas tardes amigos! Hoy, señoras y señores, les tenemos especialmente preparada una verdadera joyita. Una figura de gran convocatoria entre el público femenino. Aquí vemos a algunas de sus admiradoras. Se trata nada más y nada menos que del gran Coco Roche. Entrevistado en forma exclusiva para desafíos y contiendas por nuestro reportero estrella, Raimundo Rivero. Adelante Raimundo, entrevistando a Coco Roche. ¿Dónde está Coco Roche? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Pero no dijo que lo tenía listo para ser entrevistado? Este Raimundo es un pelantrún. ¡Arnáfis! ¡Arnáfis! ¡Dos palabras! ¿Ahora es la primera vez que vine a jugar por San Lorenzo en la cancha? ¿Cómo la primera vez? ¿Y antes dónde jugaba? ¿En la terraza? ¡En la piecita de fondo! ¡En la iglesia! ¿Qué le parece esto? ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy bien, muy tranquilo sobre todas las cosas y esperando a que nos hagan las cosas bien para ganar. Acá va a ser un partido bueno, se lo deseo. Le va a traer bien, hasta luego. Pero Pernáfis ha sido el que acaba de dar para ustedes. ¿Cómo Pernáfis? ¿Y Coco Roche, la figura central del micro de hoy? Bueno, bueno, seguramente ahora nos va a entrevistar a Coco Roche. Adelante Raimundo. Y amigos, nos despedimos hasta después del partido. ¿Pero de dónde lo sacaron a este chorlito? Pero Raimundo, nos quedan dos minutos, no podemos esperar hasta después del partido. Los once leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival. Ya suena el silbato, ya el arco enemigo. De miedo en sus redes parece temblar. La esférica danza, su loca pirueta. La hinchada de lira caldeándose al sol. Y a músculo y nervio, sedientos de meta, van cinco saetas en busca del gol.